¡Que viva la ciudad de Autos! ¡Que viva nuestros traceres de cambio! ¡Que viva Bolivia Tigres Obrada! Muchas gracias, hermanas y hermanos. Ayer, hoy día, acompañando, campañando, a nuestros candidatos, candidatas del Departamento de la Paz. Nuestros días lunes nos incorporamos a la campaña. Nuestra banda, Pando, Berlita, Ligia, ahora estamos en la paz. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, nuevamente, militantes, empatizantes, unidos a nuestro proceso de cambio. Y el 7 de marzo, nuevamente, el MASI que se ve, se va a ratificar como primera fuerza política de la historia de los niños. Hermanos blancos y galeros, estuvimos en Canadá y en Yunga de la Paz. Esa concentración tan espontánea, el cariño del pueblo hacia nuestros candidatos. Hay candidatos muy jóvenes, hombres y mujeres. Saludos a las juventudes, juventudes altruñas, juventudes de toda Bolivia, presentes, apoyando, acompañando a todas y todas. Hermanas y hermanos, nuevamente quiero aprovechar esta oportunidad a nombre personal agradecer. Retorné a Bolivia con vida, gracias a los votos de ustedes, del 18 de octubre del año pasado. Especialmente, hermanos y hermanos, gracias al pueblo de Alteño, 77% en el pueblo de Alteño con nuestro proceso de cambio para Lucho Presidente y David Vicepresidente. Muchas gracias, hermanos y hermanos, Esa es la unidad del pueblo de Alteño. Esa es la unidad del pueblo de Alteño. Y ahora podemos recordar, pueblo de Alteño, a ver, en los momentos difíciles que hemos vivido, en tiempos neoliberales, la ciudad del alto, primero de todas las ciudades de Bolivia. Eso nunca podemos olvidar, esa lucha por tierra, no solamente era por una candidatura de Evo, sino fundamentalmente era por la nacionalización de nuestros recursos naturales y de los servicios básicos. Y la paz encabezó esa lucha. Hermanos y hermanos, aquí el pueblo boliviano tiene su programa, programa del pueblo, una política económica. Y esa política económica está en base a las nacionalizaciones. Si no se nacionalizaba, ¿cómo estaría Bolivia? Si nacionalizamos, hermanos, no es porque quiere Evo, o el gobierno, sino gracias a la unidad del pueblo, gracias al voto del pueblo boliviano. Y por eso, hermanos y hermanos, tenemos pequeñas, medianas, y grandes obras. Esas obras del pueblo boliviano, no de Evo Morales. Entonces, hermanos y hermanos, en las campañas, en las elecciones, yo solamente quiero decirles, siempre hay un desventamiento ideológico y programático. Los que estamos aquí somos los patriotas que hemos nacionalizado los recursos naturales y los opositores son los privatizadores, antes conocidos como nuevamente patrias. Al malguer de votar en el departamento para hermano Francia y gobernador, Francia y es gobernador del departamento de la paz. Él es tu grande. ¡Vamos! ¡Vamos! Señores hermanos, al malguer de votar, de votar por hermano Gartuque como alcalde, también va a ser alcalde nuestro hermano Gartuque. ¡Vamos! 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 En esta votación del 7, del 7 de marzo, alguien decía, es para defender la democracia, pero también es para defender nuestra economía, esa política económica que viene del pueblo y no del imperio norteamericano. La política económica en base a las nacionalizaciones viene de los movimientos sociales y no del Fondo Monetario Internacional. Hermanos, repito nuevamente, ustedes han encabezado en tiempos difíciles que hemos luchado y eso no podemos olvidar. Por supuesto, falta mucho que hacer. Y aquí quiero decirles hermanos y hermanos, yo intenté como presidente trabajar con la alcaldesa actual. No se puede trabajar. Con la derecha no se puede trabajar. Solo piensan en ello. personas en el pueblo alteño. Y cuando nuestros hermanos Natuque va a ser alcalde, vamos a trabajar con el pueblo alteño. Esa es la profunda confusión. Hermanos y hermanos, el pueblo alteño no puede perder cinco o seis años más a través. Tienen que trabajar con las juntas de vecindad, con padres y familias. Trabajamos. no siempre trabajar como trabajar con el alcalde del pueblo alteño. Hermanos y hermanos, tenemos ya mucho presidente. Tenemos también vicepresidente. Hermanos y hermanos, con ellos, trabajen nuestras autoridades municipales, nuestras autoridades departamentales. pero también tienen una enorme responsabilidad. Hermano Blanca, digo, en su momento, todavía la derecha golpista está mirando de rojo por ahí, amenazándonos. Hermanos y hermanos, la mejor forma de defender a nuestro presidente, a también vicepresidente, es ganando la mayor cantidad de la alcaldía en toda Bolivia. Y vamos a ganarlo. La mayor cantidad de las naciones, vamos a ganar las hermanas y hermanos. Porque somos una familia humilde que no es que es un momento político para liberarnos. Somos una familia humilde de todos los sectores sociales, acompañados por nuestros profesionales para recuperar los servicios básicos. Ustedes saben muy bien, aquí hay una agua de guillemanes privatizando, entero privatizado, telecomunicación, privatizado, la luz privatizada. Nuevamente, quiero decirles, queridos jóvenes, estudiantes, profesores, revisen, el año pasado, el gobierno de facto ha emitido un decreto en su programa 42-72 con más de 100 artículos. Ese es el nuevo 21 de los 60 del 2020 con el año 1985 empezó con el 21 de los 60 para privatizar todo casi en 20 años. Después de 20 años nos organizamos no solamente socialmente sino políticamente para recuperar. La derecha tiene su proyecto que es el 42-72 es privatización de los servicios básicos y no hay inversión, no va a haber inversión para empresas públicas, no hay inversiones en el decreto supremo, revisen, ampliar el aparato productivo. Ese es lo que es el mandato del Fondo Monetario Internacional que plantea un Estado mínimo, un Estado enano, un Estado que no invierte en nuevas empresas públicas. Además de eso, hermanas y hermanos, esa es una forma de cómo entregar nuevamente al sector privado, transnacional, y mucha responsabilidad, hermanos, por el pueblo alteño. Tengo mucha confianza en el pueblo alteño. Ustedes me llevaron a la presidencia, me defendieron. Ahora nos toca seguir defendiendo nuestras políticas económicas. Hermanas y hermanos, yo saludo hermano Lucho, presidente. Ese decreto supremo ya está aprobado. Un aplauso para el hermano Lucho, presidente. Quiero que sepan que está aprobado y el ciudadano se vuelve, ya tiene su plan económico de privatizaciones. Por eso digo, aquí estamos los patriotas, los nacionalizadores y el 7, el 7 de marzo nuevamente tiene que ratificarse esa posición ideológica, programática, a la cabeza de candidatos, a gobernaciones y alcaldías del departamento de la paz. Muchas gracias, hermanas y hermanos, nuevamente. ¡Que viva el pueblo alteño! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Viva nuestro plazazo de cambio! ¡Que viva! ¡Aquia muerte! ¡Venceremos! ¡Aquia muerte! ¡Venceremos! ¡Cuándo! ¡Ahora! ¡Ahora, carajo! ¡Ahora, carajo! Muchas gracias! ¡Esta marcha! ¡Esta caravana! ¡Es caravana por la tribuja! ¡Llevarnos un parvadamente! ¡Muchas gracias! ¡Eva! 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 ¡Eva!